Continuamos hablando un poco con el tema que empezábamos al principio, que tiene que ver con este conflicto entre Israel y el grupo armado Hamas, y ya es un conflicto regional, y lo que pasa con la ayuda humanitaria. Estas imágenes donde se bloqueó el paso de ayuda humanitaria a Gaza. La policía de Israel ha intervenido finalmente para impedir que colonos, familiares de rehenes y otros activistas israelíes bloqueen de nuevo el paso de ayuda humanitaria hacia Gaza, como hicieron los últimos 5 días. Según los organizadores de las marchas, los activistas se han encontrado con puestos de control y barreras de seguridad antes de llegar a la zona. Sin embargo, algunos de ellos sortearon a pie las protecciones e intentaron alcanzar el paso para impedir el movimiento de los camiones, y ahí compartimos con ustedes en imágenes lo que es esta protesta y lo que se impide el paso de ayuda humanitaria para el lado de la Franja de Gaza.